Hola, soy Fran y soy luthier aquí en La Coruña. En mi casa se escuchaba mucha música desde pequeño, entonces creciendo en un ambiente musical siempre se queda algo. Empezó a tocar la guitarra desde muy pequeño, entras a formar una parte de grupos, empezas a tocar, concertos, tal. Es un poco un recorrido natural. Ves que algunas guitarras necesitan algún tipo de asuste, arreglo, entón empezo a hacer arreglos por la miña conta, que a poca información que había, no sé, en un momento, no había internet y todo esto. Entonces, chego un momento que estoy como un 60% de conocimientos con respeto a oficio, pero veixo que necesito más. Entón ahí, cando se acudo a cursos especializados, entras en contacto con tieres europeos, información, Estados Unidos, correos electrónicos… Luego hay otra parte que es de ensayo-error y sacas las tuas deducios y siempre llegas a algún sitio. A veces ven, a otras veces mal. Chega un momento, pasa de ser un afición a ser, pues, un oficio. Nunca pensei que pudiera ter un negocio propio e menos facendo o que máis me gusta, que es facer guitarras. Por parte dos meus pais, que siempre son os pais os que andan máis pendente dos fillos, pero claro, deisar un traballo, si estás fixo e tal, deisalo así por unha aventura das guitarras, aonde vas que as guitarras, pues, foi máis complicado, porque non o veía, claro, eles non o veían. Pues, el tema de montar el taller, yo creo que, hablando musicalmente, é que chale bemoles, e máis en los tiempos que corren, porque non é fácil a cosa, para nadie y menos para un autónomo que está empezando, e para iso tienes que tenerlo moi claro, que te guste moito lo que estás haciendo, e despues tener buen trato con todo o personal. Si fas as cousas de corazón e compasión, a miña idea é que sempre funcionan. Música Esta guitarra se fixo en colaboración con Antonio Abad, guitarrista da banda de atributo a Dire Straits Brothers in Band, realmente a guitarra foi facendo el baixo a miña supervisión. El viña aquí, eu le decía como tiña que hacer, le enseñei un poco a utilizar a ferramenta, e foi un poco un traballo en equipo, el disfrutou ca experiencia, facendo a guitarra, vendo resultado, vendo proceso, e, ao final, o resultado espectacular. As que tiña, de marca coñecida, e agora, se non a fai él, non teño guitarra. Quedou bastante canso, porque sabe que é difícil facer a guitarra. Cando ven aquí xente, pregunta, e digo, queria facer unha guitarra e tal, non? E digo, si, me poderías decir como se fai unha guitarra. Si, non hai problema. Facer unha guitarra é fácil, o difícil é facelo ben. Unha guitarra é unha guitarra como, todo o língua, el деле que штareiaders byłe, e explicá-lo no significa. Estamos siendo clientes y ahora tocan con guitarras feitas aquí, guitarras Frank Fred, para mí eso es uno de los mayores orgullos que puedo tener desde el taller porque la guitarra de mi marca se está vendiendo por todos los escenarios de la Península Ibérica. Él es el encargado de las guitarras de Antonio más las miñas, incluso todo lo que tiene que ver con el backline de amplificación, ya que tanto Antonio como yo llevamos una ecualización distinta para cada tema. Fricadas de guitarristas, ya sabes. Estou segurísimo que alguien toca cualquiera de las guitarras de Frank y piensa que puede ser un Fender de la más alta gama o mejor de la Custom Shop. E no, es un chaval de acurro y un chaval galego que anda por arriba, son unas guitarras de calidad muy altas y aparte totalmente personalizadas porque las fai contigo, funcionando lo que tú quieres, asesorando y vendo contigo qué madeira quieres para buscar los diferentes timbres. Es decir, son pequeños matices, pequeños detalles, pero los pequeños detalles son los que marcan realmente grandes diferencias. Cando ven a xente aquí hay una sensibilidad especial por lo tema económico, normal, completamente normal. Entonces, ahí, cuando tenemos que llegar con las cifras de lo que puede costar vender una guitarra o lo que puede costar una reparación... En principio, a gente traía guitarra a su baixa. Había mucha ansiedad por que el instrumento estuviera listo, que lo querían ya. Ahora, cuando venen y dicen, mira, tengo esta guitarra, ¿canto me vas a cobrar? Un cliente, un buen día, pues, trouxe una guitarra. A guitarra chamó mi atención en ese momento que a trouxeron. Y avisó a un mes, díxome, mira, esta guitarra tiene una historia muy peculiar, por favor, te pido, si seas discreto y tal... Bueno, era una guitarra estándar, pero bueno, que tenía una historia por lo que él contaba. Pasaron unos días y acabé preguntando, ¿qué pasa con este instrumento? ¿Por qué tanto misterio? La respuesta fue que esa guitarra era del mismísimo Paul McCartney de Dos Beatles. Con lo cual puedo decir que igual trabajé con algún Dos Beatles. O mejor pago que tes, que a tu obra, es que vengan e digan, Fran, esto era xusto que eu quería. Porque tú por mucha información que busques en internet, muchos foros de guitarras, muchas historias, no hay nada como coger el trato personal, que te diga, pues, estas cuerdas te funcionan a ti, tú cómo tocas, qué es lo que quieres tocar, qué cuerdas vas a usar, estas pastillas te van bien, estas pastillas te van mal... Es como hacerse un traje a medida en un sastre. Hay gente que se compra el traje hecho y le queda bien, hay gente que hay que recogerle la manga y que está echando los hombros porque no somos todos 90, 60, 90. Yo me incluyo, pero no son todos. Y él te personaliza la guitarra a tu gusto. Si tienes las manos grandes, pues, necesitas un tipo de mástil distinto que si tienes una mano pequeña. Ver que un músico non quere soltar o seu instrumento porque lle es súper cómodo e tal, e todo este tipo de cosas, é o mellor pago. A implicación que hai é que ti compras un tablón de madeira, que ti escolles desde o principio, e eso final o convertes en son. Es un proceso que fas que as tuas mans que eso é casi máxico porque é unha implicación tremenda. E logo, si a persona que disfruta dese instrumento e dá o valor a cada o que él buscaba, eso é impagable. E impagable. Para min, xa non hai marcha atrás. O sea, este é o camiño e aquí aferrao pero hasta o final. Si, 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 completamente.